Venimos al teatro porque llega la fiesta regional del Teatro Independiente y estamos en comunicación con Sergio Urrutia, él es del Consejo Provincial del Teatro Independiente. Buen día, Sergio. Buen día, Belén. ¿Cómo estás? Muy bien. Contanos un poco qué se trae entre manos esta fiesta regional del Teatro Independiente. Bueno, básicamente es fiesta porque se encuentran, en este caso, 15 obras de teatro que vienen de la región 1, que comprende 24 partidos. De la zona noroeste, para que nos demos una idea, todos los municipios que están al costado del río, menos Zárate, todo lo que es el oeste menos Malamatanza, y todo lo que es noroeste hasta el segundo cordón, que es Luján, Mercedes, Navarro, General, Las Heras. De todos esos 24 distritos, se seleccionaron de un total de 35 trabajos propuestos e inscriptos por video, el jurado seleccionó 15. Esos 15 son los que están programados a partir de hoy en San Miguel, y a partir del viernes en Pilar, para dar, según distancia, las funciones presenciales ante jurado y público, y con todo esto se van a elegir el domingo tres ganadores, a eso de las 22.30 en el Teatro Municipal de Pilar, y esos tres ganadores viajan del 3 al 8 de abril a la ciudad de San Nicolás a la fiesta provincial, a competir por tres lugares en la fiesta nacional de teatro, que comprende y organiza el Instituto Nacional del Teatro en conjunto con nosotros. Muy bien, Sergio, ¿cómo fue el proceso de selección para que queden estas 15 horas? ¿Cuánto tiempo vienen ustedes trabajando en esto? Más o menos desde el fin de enero, de los últimos días del mes de enero, se abrió una inscripción que cerró el 16 de febrero, y allí tuvimos 35 propuestas de esta región, siendo 46 en toda la provincia. Y de esta región, como te decía, se seleccionaron 15, de esos 35 que van a ser los que están programados a partir de hoy y hasta domingo. Perfecto. También se van a presentar algunas obras. Sí, va a haber una obra de un trabajo que yo hago en el Centro Terapeútico de Largo Familiar, aquí en Villa Rosa, en Pilar Norte. Pues yo soy profesor de teatro también, como imaginarás, entonces aquí con los compañeros docentes y otros profesionales hemos trabajado el año pasado una adaptación libre de Pinocho, que en realidad más que una obra convencional sería una experiencia teatral terapéutica, porque actúan solo 5 pacientes de esta institución, que alberga y contiene y trabaja terapéuticamente con personas con patologías mentales severas e irreversibles. Entonces compartí la experiencia de ir al Teatro Municipal el domingo a las 3 de la tarde para hacer Pinocho para la institución, es hiper alegre. Muy buena iniciativa eso, muy bueno. ¿Las entradas para las obras de este festival? Todas las entradas de las 16 horas, las 15 en competencia, y la del domingo a las 3 de la tarde que fuera de competencia del Centro Terapéutico, son libres y gratuitos. Ah, muy bien, muy bien, perfecto. Se ocupan por orden de llegada acá, nosotros le hablamos a la gente de Pilar, que es por orden de llegada, entonces, bueno, obviamente la capacidad es limitada. Sí, sí, la idea es invitar a todo el público de Pilar y alrededores para acompañar a los artistas y tener una gran fiesta social que bastante necesitamos por estos tiempos. Exactamente, nosotros tenemos compañías teatrales locales que hay que hacerles el aguante más que nunca. Sí, claro, está Quijotes, está... Comedia del Pilar, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, hay mucha presentación de artistas locales, así que va a estar muy bueno, calculo yo. Perfecto. Para todos los invitados desde allá. Sí, para alguien que nunca vio teatro, que no es muy adepto, ¿lo recomendás? ¿Con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con variadas temáticas y variadas tipologías y técnicas artísticas de actuación. Pero lo más interesante es reconocer en esos tiempos teatrales al mismo vecino que toma mate en la plaza de nuestro distrito, de nuestro barrio. Son artistas, digamos, más cercanos los que integran los teatrales independientes. Son señoras o personas jóvenes o personas adultas que trabajen y además hacen esto. Exactamente. Es hiperloable. ¿Cómo es la actualidad del teatro independiente por estos lados? Sí, está difícil, como todo el país. Yo integro un consejo que tiene como misión anual repartir un presupuesto de 3 millones y medio dentro de la provincia que surge de los premios de la Lotería Provincial que no se retiran. Ah. La Lotería lo cede por ley provincial al Consejo Provincial y nosotros lo administramos y repartimos, subsidiando a grupos y a salas de teatro independientes. Esa es una de las tareas más fundamentales porque el objetivo principal del Consejo Provincial es apoyar y fomentar el teatro, para ver si se logran consecuencias de tiempo o puestos de trabajo que tanto se necesitan. Exactamente. Por ahora sigue siendo apoyo a personas que hacen hobbies o que son un poco más académicos o técnicos en las presentaciones, pero básicamente gente del pueblo que hace teatro y que dice lo que le pasa a la gente. Exactamente. Exactamente. Muchas gracias, Sergio. Muchos éxitos en este comienzo del festival. Dale. Cualquier cosa estamos atendiendo ahí en el teatro a partir del viernes. Encantado de recibirnos y gracias por este espacio. Muy bien. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias. Pasada Sergio Urrutia, él es del Consejo Provincial de Teatro Independiente y este viernes comienza el Festival Regional de Teatro Independiente.